Un homenaje al gran maestro José Antonio Abreu, sembrador de ilusiones. Esta es la tuya, Walter Morales. Maestro, ayer te acabas, te prendiste una epopeya, y en el camino tus huellas, tu paso firme al pasar. Llevando a todo lugar, tu esfuerzo, valor y empeño, por eso hacedor de sueños, todos te suelen llamar. Maestro, ejemplar, en compases de un plato corocio, orquestas que has hecho, llevan tu nombre en el pecho, por ser maestro, ejemplar. Y es que supiste sembrar en los muros ilusiones, y en los jóvenes valores, amor por lo musical, en compases de un plato corocio, orquestas que has hecho, llevan tu nombre en el pecho, por ser maestro, ejemplar. Y es que supiste sembrar en los muros ilusiones, y en los jóvenes valores, amor por lo musical. Forjador de juventud. Y tú más favorecidos, solo descasos recursos, la música como un culto con amor le has ofrecido, y así se salvan las almas, de jóvenes que sus manos, con música se ha ocupado, antes que otros pongan armas. En compases de un plato corocio, orquestas que has hecho, llevan tu nombre en el pecho, por ser maestro, ejemplar. Y es que supiste sembrar en los muros ilusiones, y en los jóvenes valores, amor por lo musical, en compases de un plato corocio, orquestas que has hecho, llevan tu nombre en el pecho, por ser maestro, ejemplar. Y es que supiste sembrar en los muros ilusiones, y en los jóvenes valores, amor por lo musical, la clave caetera. Melodios, epifanía, los instrumentos se alegran, tocados por manos tersas con sorprendencia y armonía. Y es que supiste sembrar en los muros ilusiones, y en los jóvenes valores, amor por lo musical, en compases de un plato corocio, orquestas que has hecho, llevan tu nombre en el pecho, por ser maestro, ejemplar. Y es que supiste sembrar en los muros ilusiones, y en los jóvenes valores, amor por lo musical.